nuestra realidad, y es que todos los aparatos eléctricos o electrónicos están en las casas, están en las empresas, están en las industrias, en las organizaciones e instituciones, la Policía Nacional, por ejemplo, tiene un inventario de más o menos 5 millones de teléfonos o terminales de teléfono que han conquistado, y que de alguna forma no pueden manejar, no pueden sacarlos. A través del Ministerio de Gobernación estamos gestionando este tema. Ministerio de Educación, por ejemplo. El Ministerio de Educación ha sido beneficiado por muchos programas de equipos de cómputo, y a los que son directores o directoras de colegios no van a dejar mentir que ya una persona le tiene una computadora, y pues, qué bien, le dejaron la computadora para aprender, pero ¿quién regresó a darle mantenimiento? ¿Quién regresó a darle asistencia a ustedes después de 6 meses que se arruinan este equipo? Y el Ministerio de Educación tiene más de 10 mil computadoras ubicadas en las escuelas, donadas. Vamos a otro ejemplo. La Casa del Uno. Una televisión, un microondas, un celular, un cargador, un cable, un cargador. Se va a salir, pilas alcalinas. Están guardadas y no están guardadas porque seamos materialistas los matemáticos. Están guardadas. Eso es lo que nos hace creer que somos materialistas, egoístas, envidiosos, banidón. Los matemáticos son lo peor del mundo. a mi me cae mal cuando nos ponen y se monte ¿saben por qué? porque no somos malos, somos un país en desarrollo somos ricos, este año vamos a marcar a nivel mundial con el cambio de calendario vamos a cambiar una historia a nivel mundial